Aquí estoy establecido en los Estados Unidos En que crucé de mojado, papeles no arreglados Sigo siendo ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos y se han olvidado ya De mi México querido, de que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero, si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro, aunque la que habla sea de oro No deja de ser prisión Y aunque estas fuerzas me detengan Juro que volveré O tu que dices paisano Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido en olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me hallen y me puedan deportar De que me sirve el dinero, si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Aunque la cauda sea de oro No deja de ser prisión Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Música Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos rujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Música De Monterrey a Linares salieron una mañana Un grupo de federales en busca de hierba mala Que se hallaba ante la sierra También el que la sembraba Música Cuando llegaron al punto del rancho La Madriguera Le preguntan a un viejito donde se encuentra Barrera Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta No se ve lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Quien ha sido en la pentaga Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo baja Y un saludo Allá para José de Línez Quienes lo tenes y compa Música Se escuchaban los rugidos De toda fiera salvaje El jefe les dice a todos Yo mataría al que se raje Quiere llevar a Barrera Música No me importa lo que pase Música Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Música Música Y con hierba los tapó Murieron los federales Por las manos de una fiera Allá por los matorrales Donde se encuentra Barrera Y todavía sigue siendo Música Valiente león de la sierra Música Que me muera si vuelvo contigo Si vuelvo a dolarte Que me parta un rayo Música O que si habrá una grieta En la tierra Para que me trague Si te vuelvo a mor Música Tanto daño me hiciste en un tiempo Todavía lo siento Música Música Y es por eso que digo Y lo cumplo Que me parta un rayo Si te vuelvo a amar Música Cuanto daño me hiciste mujer Música Y en las puertas de una tumba Música Música Solo para tu maldito Música Como a nadie Te haguese yo a ti Música Y que me parta un rayo Si te vuelvo a ver Música Música Tanto daño me hiciste en un tiempo Todavía lo siento Te olvido al llegar Y es por eso que digo Y lo cumplo Que me parta un rayo Si te vuelvo a amar Música Música Cuanto daño me hiciste mujer Música Y en las puertas de una tumba Música Solo para tu maldito Música Música Como a nadie Te quise yo a ti Música 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 Yo soy de tierra caliente Soy de esta hermosa tierra del sur Donde sus hombres valientes Por ser sinceros se hagan de tu Que respetan sus mujeres Cuando ya tienen a que querer Que viva mi alta Mirano Y sus bellezas de esta mujer Y sus bellezas de esta mujer Música 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 Hermoso es mi bello estado desde Acapulco a Santa Toña Viniendo por Chimpancingo, porceloro, apañacuchitlan Ahí me he dicho en arce Ya tengo a mi reina que es un primor Para todas las costeñas Bringo mi canto de admiración Bringo mi canto de admiración Música Música Para tocar un pandango Cualquier gusto en un festín Ha de ser redoblado y acompañado de un buen violín Debajo de una ramada muy bien regada Para bailar con las gotas de cirandero Bringo a llameo que gustó da Bringo a llameo que gustó da Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto te extraño! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién con un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero como te quiero yo? ¿Quién me hará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién? ¿Quién con un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero como te quiero yo? ¿Quién me hará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién se dice te quiero lifecycle? ¡Gracias! Me quedé pensando cuánto la quería Me tomé mi copa y me puse a llorar Saqué su retrato y después de mirarlo Lo rompí en pedazos pa' no verla más Porque ya no quiero ni un recuerdo suyo Tengo que olvidarla a como de lugar Sin tomar tequila, sin derramar llanto Ya sufrí bastante por su falsedad No me da vergüenza decir que he llorado El hombre que llora es que sabe amar Yo no soy cobarde pero es que la quiero Pero de mi mente, pero de mi mente La voy a arrancar Y te juro chiquita que te tengo que olvidar Todos mis amigos me miran llorar Porque hasta la vida me quise quitar Pensándolo bien, no vale la pena A mí que mujeres en el mundo hay más No me da vergüenza decir que he llorado El hombre que llora es que sabe amar Yo no soy cobarde pero es que la quiero Pero de mi mente, pero de mi mente La voy a arrancar Dijiste que me querías Tus ojos casi llorando Que yo era toda tu vida Que siempre me habías amado Juraste que yo te daba Todo lo que habías soñado Quisiste que yo te amara Cubriéndome con tus brazos Que triste desilusión Con otros te andas paseando Se me parte el corazón Mirar que te está besando Solo le pido al Señor Que perdone tus errores Estoy muriendo de amor Flor linda de mis amores Flor linda de mis amores Y juraste tantas cosas Que ya ni me acuerdo Que ya ni me acuerdo Ay Mujer Dios que te perdone Yo se lo pido Yo se lo pido llorando No permitas No permitas No permitas que a los hombres Que triste desilusión Que triste desilusión Con otros te andas paseando Se me parte el corazón Se me parte el corazón Mirar que te está besando Solo le pido al Señor Que perdone tus errores Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor Flor linda de mis amores Culebras andan ardidas Porque las he prisioneado Culebras andan ardidas Todo lo que traigo Todo lo que traigo es mío A nadie se lo he copiado Con el sudor de mi frente Todito me lo he ganado Dicen que los perros ladran Cuando les pisan la cola A mi me ladran A mi me ladran algunos Porque las sintieron todas Yo no mas hago mi jale Las viejas la riman sola Cien por ciento de la clave No mas que corri con suerte No mas que corri con suerte A mi me gusta el tequila Yo no me aguito Yo no me aguito Las viejas me siguen Cosa que les agradezco Yo no me creo Mi cabrón Y nunca se olviden de ello La que ocupe mis servicios Con gusto me le presento Música Me gusta que hablen de mi Los que se sienten ardidos Música Pero que lo hagan de frente Donde escuchen Donde escuchen mis oídos Que no lo hagan a mi espalda Si es que son muy decididos Aquellos que me humillaron Aquí me los he pasado Toditos de uno por uno Por los míos han desfilado Unos si cantan muy bien Y otros bien desafinados Música 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 Llorando me alejé por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer que tu dijiste tenerme Una lágrima rodó por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo que por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsilla mujer Y el recuerdo que llevaré siempre serás tu amor Música Música Llorando me alejé por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer que tu dijiste tenerme Una lágrima rodó por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo que por vida llevaré Música Por tu culpa traicionera, bella y falsilla mujer Dijiste que me querías Tus ojos casi llorando Que yo era toda tu vida que siempre me habías amado Juraste que yo te daba todo lo que habías soñado Música Quisiste que yo te amara cubriéndome con tus brazos Música Que triste desilusión Música Con otros te andas paseando Música Se me parte el corazón Mirar que te está besando Música Solo le pido al Señor Música Que perdone tus errores Música Estoy muriendo de amor Flor linda de mis amores Música Y juraste tantas cosas Que ya ni me acuerdo Música Música Mujer Dios que te perdone Yo se lo pido llorando Música Música No permitas que a los hombres Engañe con sus encantos Música Juraste que yo te daba todo lo que habías soñado Música Música Quisiste que yo te amara cubriéndome con tus brazos Música Que triste desilusión Música Música Con otro te andas paseando Música Se me parte el corazón Mirar que te está besando Música Música Solo le pido al Señor Música Que perdone tus errores Música Estoy muriendo de amor Por linda de mis amores Música 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 Ella en la casa, todo era ruinas, al verla sola me estremecí Arrodillado lloré el silencio, desde la tierra donde nací Allá en la orilla del cementerio, hay un sepulcro y una oración Donde me dice mi pobre viejo, puedo enseñarte mi bendición Hoy vivo errante, como la pluma, me arrastra el viento sin dirección Debo en el alma remordimiento, de ser un hijo sin bendición Allá en la orilla del cementerio, hay un sepulcro y una oración Donde me dice mi pobre viejo, puedo enseñarte mi bendición Ya te voy a abandonar, por balsa y mancornadora Nomás te vengo a decir, que ya tengo que querer Asúmate a tu ventana, si la quieres conocer Tú pensabas que yo iba a llorar, eso nunca lo esperes de mí Por Pachota te mando a volar, y hoy no quiero oírte mentar Tengo ese orgullo, que yo a nadie le dé rogar No te engrandezcas mujer, no te engrandezcas mujer Mujer y arcana, no vales nada Si hoy te sobra quien querer Mujer, mañana, mañana ya no hallarás Como la pluma en el aire, por los suelos andarás Tú pensabas que yo iba a llorar, eso nunca lo esperes de mí Por Pachota te mando a volar, y hoy no quiero oírte mentar Tengo ese orgullo, que yo a nadie le dé rogar Música Música Porque tendré curiosidad, y quiero saber de ti Sé que vives con alguien más, acepto que ya te perdí Música A la gente preguntaré, si en la vida te ha ido bien La felicidad te deshiel, cuando tú te fuiste con él Música Y de tu vida, ya no supe más Si vives bien o te tratarán mal Espero que te den amor A manos llenas, como yo tanto a ti te entregué Música Y también quisiera volverte a ver Y aunque ajena, tú seas a mí Quiero saber, si eres feliz Si él te ama y cuida Y si así es, tranquilo estaré Si acaso él te hace llorar Seguro te acuerdas de mí Tú sabes cuánto te adoré Pa' no herirte te hice reír A la gente preguntaré Música Si en la vida te ha ido bien La felicidad te deshiel, cuando tú te fuiste con él Y de tu vida, ya no supe más Si vives bien o te tratarán mal Espero que te den amor A manos llenas, como yo tanto a ti te entregué Y también quisiera volverte a ver Y aunque ajena, tú seas a mí Quiero saber, si eres feliz Si él te ama y cuida Y si así es, tranquilo estaré Música 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 Se vende esta casa con todito lo que tiene Música Se da muy barata Se remata, se remata Música Música Se ha ido la ingrata Que conmigo la habitaba Música Por eso la vendo Música La doy casi regalada Música Hasta el senso que él Se murió por no mirarla Música El perro aúlla y fallece mi pobre alma Música Todo es tristeza Música Con las cosas empolvadas Música Tanto la quise Que me odio Por adorarla Música Y si supieras Cuanto te extraño Música Yo debo marcharme Donde nadie me conozca Música Pues tanta tristeza Me destroza Me destroza Me destroza Música Hasta el senfunte Música Se murió por no mirarla Música El perro aúlla Y fallece Mi pobre alma Música Toda es tristeza Música Con las cosas empolvadas Tanto la quise Que me odio Por adorarla Música 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 Yo soy de tierra caliente Soy de esa hermosa tierra del sur Donde sus hombres valientes por ser sinceros se hablan de tu Se respetan sus mujeres cuando ya tienen a que querer Que viva mi alma Mirano y sus bellezas de esta mujer Y sus bellezas de esta mujer Música Y esto si es pura tierra caliente compa Música Música Hermoso es mi bello estado desde Acapulco hasta Toya Música Viniendo por Chimpancin o por Teloro a Pañacuchitlán A Iberico en Arceña tengo a mi reina que es un primor Para todas las costeñas rindo mi canto de admiración Rindo mi canto de admiración Música 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 Para tocar un pandango cualquier gusto en un festín Ha de ser redoblado y acompañado de un buen violín Debajo de una ramada muy bien regada Para bailar con las puertas de cirandero Y Guayameo que gustosa Y Guayameo que gustosa Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!